Hola chicos, soy Bani y bienvenidos acá a un nuevo video en el maravilloso universo de Avatar War y hoy chicos les vengo a contar porque vine temprano al colegio como vengo todos los días para venir a clases y no saben lo que encontré, si chicos no puede ser, estaba el segundo piso abierto, si que emoción, ay ya quiero ver todo lo que trae este segundo piso y creo que ustedes también quieren verlo junto conmigo, por eso no te puedes perder este video, pero antes de empezar si sos nuevo recuerda suscribirte y muy importante chicos activar la campanita para no perderse ningún video también recuerda dejar tu hermoso like y un muy lindo comentario para que la familia de los vanicitos siga creciendo cada día más y más, ahora si chicos acompáñenme al segundo piso, wow está lleno de gente y tenemos casilleros nuevos y a ver que hay por acá, acá pareciera como que tenemos que dejar la foto de estos chicos, bueno ella es una y me parece que quiere una galleta, bueno ella quiere una galleta, vamos a ver luego los secretos, acá también tenemos unos baños como pueden ver, está muy lindo esto, vamos a seguir recorriendo, qué más hay por este lugar, vamos a ver, vamos a ver, tenemos un montón de casilleros, vamos a explorarlos a ver niñas, permiso, permiso, este bueno se abre y se cierra, tiene esta hermosa mochila y esta hermosa cartuchera con este hermoso cuaderno divino, este, ay qué linda lonchera y qué bonita mochila, está hermoso, oh miren qué bonito este celular chicos, ah muy lindos, me gusta, traen muchas cosas muy lindas, miren esta cartuchera que tiene como si fuera un pianito, está hermosa, acá, bueno esto tiene lentes, zapatitos, vamos a ver qué más hay acá otra lonchera, súper linda, una mochila divina y acá tenemos un diario y un librito, todos dejaron sus zapatitos pero lo más importante chicos, es que está acá, que tenemos el nuevo aula, acá tenemos un par de chicos que están charlando, tenemos varios trofeos y acá chicos, miren, nuevo salón de arte, está en construcción wow, no lo puedo creer, este va a ser definitivamente mi salón preferido, el salón de arte ay, ya quiero que salga, cuánto tiempo tendremos que esperar, hemos tenido que esperar mucho tiempo para el aula musical y ahora vamos a tener que esperar mucho tiempo más para el salón de arte pero bueno, no importa, la verdad que es muy emocionante bueno, y acá tenemos una escultura, miren chicos, toda hecha con cartón, todo reciclado tenemos un carpincho, ay, qué cosa más bonita, ay, está hermosa, un montón de esculturas divinas no sé si hará algo esto, pareciera que no, solamente es una escultura vamos a ir descubriendo de a poco todos los secretos por ahora sabemos que tenemos que colocar tres fotos y tenemos que ver qué nos piden los chicos acá en esta escuela pero vamos a estar ingresando al aula para ver qué es lo que hay wow, tenemos un montón de instrumentos y discos con música wow, increíble oh, y podemos tocar todos los instrumentos ay, miren chicos, estamos practicando, tocando súper bien se me da bien tocar el pianito, sí acá tenemos el triángulo, a ver cómo tocamos el triángulo a ver, tin ay, es un instrumento que la verdad nunca lo entendí muy bien pero parece que ella lo toca muy, muy bien ay, me parece que hizo mal mmm, pero está realmente muy lindo qué más tenemos qué buen lugar oh, una trompeta miren qué trompeta no me deja agarrarla ahí está una trompeta oh, qué buena que está chicos está buenísima mmm, genial me encanta, me encanta todo ¿por qué tendremos dos trompetas? ¿por qué esta es de plata y la otra sería de oro? ¿o cómo sería esto? ¿qué tenemos acá? flautas chicos, tenemos flautas ay, qué lindo como toca la flauta me encanta así como para hipnotizar a las serpientes ¿no? uh, qué emoción qué emocionante vamos a dejar las flautas ahí vamos a ver qué más tenemos tenemos una batería me faltan los palillos a ver con las manos muy bien no, no, no con las manos no acá están los palillos ahí, uno y dos y vamos a tocar ahora así la batería como corresponde muy bien muy bien miren qué bien que la toco está re bien hecho chicos wow un redoble de tambores genial y acá tan, 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 tan muy bien así muy bien uno, dos, tres cuatro, cinco y seis siete y ocho sigan así oh, genial ahí con uno solo queda mejor o con ninguno un violín un violín yo quería un violín ahí vamos a tocar el violín oh miren chicos qué lindo cómo tocamos el violín oh son animaciones realmente divinas allá hay otro violín wow o sea tenemos muchos instrumentos acá tenemos un micrófono vamos a llevarnos el micrófono para ir hablando vamos a estar hablando así tenemos una guitarra tenemos guitarra eléctrica también tenemos guitarra criolla vamos a agarrar la guitarra criolla y vamos a tocar como guitarra eléctrica no vamos a tocar como guitarra criolla ahí está ay qué lindo muy lindo vamos a dejar esto acá 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 hay que colocar algunas cosas chicos miren tenemos un cajón que se abre pero tenemos acá varios dibujos diferentes de como que tenemos que colocar algunas cosas no vamos a ver qué es lo que descubrimos luego con esto y la verdad que está interesante y acá tenemos el resto del salón esta mochila es mía perdóname pero es mía me la quedo después te regreso una mochila especial para vos acá tenemos el resto del salón y acá tenemos como para poner un par de discos partituras y a la profesora de música que nos va a estar enseñando todo lo que tiene que ver con el salón de clases de de música ¿no? o sea la verdad que está interesante uy vamos a ver vamos a tratar de ver cuáles son todos los secretos que tenemos acá quiero que me dejen en comentarios si les gustaría un video mostrando todos los secretos de la nueva escuela del nuevo salón de artes perdón salón de música acá en avatar world yo creo que les gustaría mucho a todos ustedes recuerden que los quiero mucho y nos estamos viendo dentro de un ratito ah y otra cosa no se olviden ir a la play store y actualizar el juego de esa manera van a poder disfrutar de este nuevo salón ahora sí chicos nos vemos en un ratito chao chao si te ha gustado el video no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia y